Es una burla más, hay que ponerlo en la barra. Necesito que hay una burla más sencilla. Porque viene allí. Nosotros recibimos la comunicación de medio ambiente. El medio ambiente no comunica, le comunica la ayuda a nadie. Yo le quito a sueño. Desde el 23 de febrero del 2016, le he estado dando seguimiento al Banco con relación a sus acciones criminales que vienen realizando en la República Dominicana. Y que en los próximos días nos van a informar técnicamente lo que procedía. Y nos sorprendemos que media hora después, entonces hacen una reducción de donde están, donde están, multan a sus fondos con 7.6 millones de pesos. Es decir, es una burla para este pueblo. Por más que es una burla para este pueblo, lo que debemos decir, que nosotros quisiéramos saber, reconocer, en mi caso yo quiero conocer, qué ha hecho medio ambiente aquí en esta comunidad, aquí, 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 por relación a esto. Yo no sé cuántas fundas de basura medio ambiente ha recogido. No sé cuántas fundas de lodo medio ambiente ha recogido. O cuántos, o cuántos chingos, o cuántos fracos de medicamentos le han traído a esta comunidad. Para medio ambiente, para medio ambiente, en el día de ayer, empresarse con una leyenda de esa manera. En una medida donde no le ha dado un informe a esta comunidad, a esta sociedad. Esta sociedad está desesperada. Es decir, el ayuntamiento del distrito de Quitasueño, que tiene 35, 36 días, día por día, dándole seguimiento a estos casos, no hemos sorprendido con esa decisión que medio ambiente tomó en el día de ayer. Pero más triste es, más triste es, y más fuerte es, la decisión de Hidrocarburo. Que una resolución de un, de un ministerio o de un...